Se juegan los instantes finales del partido Va sacando la pelota el Barcelona, Sergio Busquets para Santi Roberto De esa pelota que viene, va a pasar la vida del campo Pasa, se viene con todo, la pelota barra de suelo Controla el equipo del Barcelona, mira quien pasa a ese balón La pelota corre, Jordi Alba, pasa detrás, ojo que sale, o Messi ¡El marco! ¡Gol! 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 ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! ¡Marcó Leo Messi! ¡Marca Leo Messi! Minuto 92, esto se acabó ¡Se acabó! Minutos finales, lo llora el Real Madrid Porque en su casa se llega Bernabéu ¡Leonel Messi marca el tercero!